Música Con el Chivo este equipo es el mejor Axel en la provincia va por la reelección Más obras, más derechos, siempre con inclusión Con Sergio encabezando la nueva generación Sabes a quien votar, será Sergio Masta Defendiendo a la gente, él nunca descansa Es unión por la patria, que con fuerza avanza Con Sergio presidente, hay una esperanza Sabes a quien votar, será Sergio Masta Defendiendo a la gente, él nunca descansa Es unión por la patria, que con fuerza avanza Con Sergio presidente, hay una esperanza Sabes a quien votar, será Sergio Masta Adelante, por eso la unidad Sergio a la cabeza, compromiso y la alta Con la gente adentro lo vamos a lograr Creo en Argentina y vamos a ganar Con Waze y con el Chivo este equipo es el mejor Axel en la provincia va por la reelección